Ese pit signetín El toque a la derecha para Carvajal Estamos en 16 minutos y medio Cero España, cero Alemania por el Mundial La pelota la viene dominando por izquierda a Volmo Volmo para Jordi Alba Jordi Alba para Morata ¡Gooooool! ¡Gooooool! España, Morata lo hizo El 9 en el área La referencia en el ataque El toque por izquierda La pelota para Jordi Alba Elabora por afuera, termina por adentro España a los 17 Se pone por delante en el marcador Morata lo hizo Toque corto Arriba entre el palo y el arquero España a esta hora A esta hora es el líder del grupo Y gana el partido en Albaid 1 a 0 sobre Alemania Y el fútbol tiene estas cosas Jugaba mucho mejor Alemania No podía desarrollar su fútbol En conjunto español Se la llevó Jordi Alba Notable Lateral izquierdo De conjunto español Jugó la pelota del primer palo Vino el pique En diagonal Del medio Hacia la izquierda De Morata Y le pegó Con cara externa De pie derecho Muy bien Sobre el palante derecho Del arco Defendido por Neuer Y se pone en ventaja España que llevaba La peor parte En el tránsito de Cotejo Es otro golazo De Superfútbol En Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal Estás escuchando Superfútbol En Radio Cristal del Uruguay La radio de Qatar 2022 Renata Marcelo Sanzó Comenta Jorge Toto Da Silveira Desde Qatar Entra Valde A la cancha El otro lateral izquierdo Que tiene la selección española También del FC Barcelona El Moreno Ya está en el terreno de juego Se fue Jordi Alba La pelota es dominada Justamente por Valde Valde atrás Para Aymeril Laporte Saliendo Laporte No pudo dominar El jugador Pedri La captura Closterman Va para Sané Tira para Full Rock Atención Tiene el empate Viene Gol Gol De Alemania Full Rock El número 9 Dominó Controló Definió Y lo mató A Unai Simón Lejos Arriba Sobre el palo derecho Un tiro cruzado De este centro delantero Que entró para jugar También como referencia En el ataque En el centro del área Cuando España Ganaba el partido Cuando Alemania No le quedaba mucho tiempo Saca esperanzas Con el centro delantero Lo empata Está en 1 a 1 Toto Y es justo Porque Alemania Ha jugado mejor que España Dominó La mayor parte del encuentro Allí Full Rock En el centro delantero Que ingresó Hace algunos minutos Se perfiló muy bien Del medio Hacia afuera Y sacó el remate Cruzado Arriba Para vencer la resistencia Del arquero español Empata entonces Alemania Después de haber ejercido Un predominio grande Al cabo del partido Es otro golazo De Superfútbol En Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal Desde Doja Catar Relata Marcelo Chelo Sanzó Comenta Jorge Toto Da Silveira Con Δ Yo性fاب No L No 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 Gracias.